Muy buenas tardes, mi nombre es Gisela Arroyo. El día de hoy les vamos a hablar sobre el proceso de rehabilitación del hormiguero que nos ingresó a rescate animal soave. Este hormiguero nos ingresó proveniente de Turrialba, pesando tan solo 300 gramos. Al día de hoy ha ganado 20 gramos más. Se adaptó a nuestra dieta especial a base de termitas. En estos momentos aún se encuentra en incubación y somos optimistas que en un corto plazo gane un peso promedio de 400 gramos para que pueda pasar a la siguiente etapa de rehabilitación. Sigue esta historia con nosotros en Rescate Animal Soave.